El libro de Fischer Capítulo 1 El comienzo Llegó papi Otra misión Y sobreviví Oh Stan Siempre es un alivio que vuelvas a casa Estás empapado en su tour ¿Dónde fue tu misión dentro de un par de botas para esquiar? Reubicamos a una familia para el programa de protección a testigos Y parte de eso es ayudar en la mudanza Hola que tal chicos Hoy vamos reaccionando un nuevo episodio de Americana Temporada número 19 Episodio número 13 Es por eso que no olviden de suscribirse Y dejar su fantástico, suculento, delicioso, vigoroso Y arrumamos el like para traer nuevos episodios De esta fantástica y suculenta serie Y cuando terminemos reaccionaremos a otras Así que démosle por favor Que esto va a estar super grandioso Majestoso y chingón Dick se burló de mi por usar una faja Y se lastimó la espalda al tratar de exhibirse Fue increíble Tuve que mover dos mesas de billar yo solo Pero valió la pena ¿Protección a testigos? ¡Qué emocionante! ¿Cómo terminó la gente ahí? ¿Vieron algún asesinato? Lo siento, son secretos de estado Y desafortunado para ti Porque esta ciudad está llena de testigos fascinantes Pero soy una tumba Esos secretos mueren conmigo A no ser que muera después del 2035 Cuando se vuelven del dominio público Atención por favor Tengo un anuncio Encontré mi primera gana Y eso me hace realmente feliz Siempre esperé tener el cabello gris Al terminar la preparatoria Y este es el primer paso Hacia ese sueño de zorro plateado Como Jamie Lee Cortis ¡Qué gran noticia! Mi hijo está listo para una barbería de hombres Por fin iremos a Bushwalkers Los cortes son como todos Pero la vibra es increíble Nos sentamos por horas solo para chismear ¿Chismear qué? Ya sabes, chismear Hablar sin ton ni son Fumar y bromear sin humo Charlar con esteroides Te encantará, vamos También, mi amor En mi caminata de esta mañana Hice contacto con un enorme perro Y por fin encontré mi libro de dinosaurios y... ¡Jeff! ¿Qué pasa? No mucho No ¿Por qué me estás contando cada detalle de tu vida? Trato de leer la política de privacidad de Cinnabon Bueno, mi memoria es tan mala Que sé que si no te cuento todo de inmediato Las cosas importantes se perderán para siempre Tu Alzheimer, pinche Jeff ¿Cuántos años tendrá? ¿Qué tal esto? En lugar de contarme todo cuando sucede Anota todo en esta libreta Oh, entiendo Y luego la podré revisar Y compartir lo más importante contigo ¡No! ¡Auch! ¡Qué cruel, Haley! ¡Pobrecito! El libro de Fischer Barbería ¿Has visto el programa Cheers? Soy como Sam Malone aquí Tendrás que ser Christy Addy Y los demás están asignados Sabía que ibas a decir eso Ese es Tony, es genial Tiene un montón de hermanos que se rehúsan a hablarle Y él no dice por qué Fue un episodio muy conmovedor No, 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 no No hablen del cantante enmascarado No pude verlo anoche Porque yo tenía una cita Oh, ¿y a dónde llevaste a la mamá de Tuttle? Sí, ¿a dónde llevaste a mi mamá, Tony? Mi mamá faltó a mi fiesta de nueve años Por una infección por levadura Ah, yo lamento mucho Oír eso, Stan Tony, él es mi hijo Steve Le salió su primera cana Recuerdo mi primera cana No sé Este habrá sido calvo desde que nació O cuando empezó a crecer poco a poco Se le empezó a caer el cabello Terrible Pero no fue en mi cabeza No voy a preguntar dónde creció esa cana Oye, Steve Pronto toda la ciudad sabrá que tienes una cana Raymond aquí es un verdadero boca floja Es cierto Por eso soy director de noticias Luis estaba hablando de su pene Así que mi cita de anoche Jamás adivinarán con quién fue Drácula Drácula sería divertido No, eh No, eh No, chicos Fue con Tania del salón de uñas de aquí enfrente ¡Eyo! Succiono tu sangre Creo que están ese lago a fiestas de... De... De los cortes, ¿eh? Oye, Tony ¿Quieres ver una foto de una rosa? Tiene los pétalos más rojos Como rojo con esteroides Tal vez deba concentrarme en el cabello del chico Así que... ¿Cómo estuvo la cita? Sí ¿Tuviste suerte? De hecho, muchachos Sí Tuve suerte Porque olvidé mi billetera Y ella tuvo que pagar Yo pensé que era otro tipo de suerte Ya saben, el frutifantástico Pero bueno, también me sirve Me sirve Guárdase dinero, bruja ¿Quién quiere oír más sobre la infección por levadura de mi madre? Otro gran viaje a la barbería Diablos, hoy sí estuve muy simpático A Steve le cortaron el cabello ¿Qué le cortaron, güey? Si sigue siendo el mismo El señor S estuvo muy simpático La señora S está viendo pornografía en el televisor de la sala de estar What the fuck Francine, qué pedo Tu hijo está atrás Debió ser genial ver a tu padre en su elemento, ¿no? Estuvo, estuvo bien Creo ¿Tú crees? Vamos, dile a tu madre lo increíble que fue No puedo Claro que sí No es presunción cuando hablas de alguien más Ay, papá Estuviste totalmente fuera de tono Cada vez que hablabas, la conversación llegaba a un punto muerto No, soy, soy bueno para chismear Soy Sam's de Cheers Ni creas, eres Ay, ni siquiera puedo darte ese sujeto con lentes que aparece cada 10 episodios Estás tan fuera del lugar que sería como Si un personaje de un programa diferente llegara al bar Tal vez Gargamel de los Pitufos E incluso creo que es muy generoso No, no, volveremos a Bushwalkers Te mostraré lo equivocado que estás Creo que el pene del Dr. Throber no estaba fracturado Francín, qué tipo de no por miras Yo también quiero buscarlo Capítulo 2 Un acto de traición Bueno, yo estoy de tu lado, Brian Creo que la venganza era necesaria El cuello del chico necesita otra afeitada, Tony Bien, ¿de qué estamos hablando? Les explicaba a los chicos por qué el guardacostas volvía para buscarme Guardacostas, la costa está limpia, canal limpio, canal inglés Arriba tiburones bazooka, gobernador Es que no tiene nada de sentido, güey ¿Cómo carajos pasamos de esto a otro? Hmm, no es una ovación de pie, pero está bien Volvamos a lo clásico Oigan, ¿ya les mostré esta increíble foto de una rosa? Gárgamel, gárgamel, gárgamel ¿Soy malo para chismear? Y le dije que para un perfecto sándwich de jamón El secreto es frijoles negros sin cocinar ¿Secretos? ¿Quieren secretos? Todd le está en el programa de protección a testigos Vio muchos asesinatos Stan No me jodas, Stan, ¿es en serio? ¿Cómo pudiste? Stan, si eso es cierto, básicamente mataste a Toro Oigan, Zolo, somos hombres chismeando, ¿sí? Lo que pasa en Bushwalkers, se caerá en Bushwalkers ¡Puedo caírme! Uh, no me jodas Últimas noticias Estoy recibiendo noticias de mi jefe En otros chismes No, man, esto se esparció como un virus, ¿eh? Todos se van a enterar quién es el que se escala Pinche este, ¿por qué eres tan pendejo de verdad? Chismes de la barbería Al-Tuttle de Langley Falls Está en el programa de protección a testigos ¿Es esta estación responsable por la muerte segura de Al-Tuttle? Sí Colpamos a la persona que nos lo dijo Stan Smith Como siempre, nuestras fotos de archivos son de PogoFest 2017 Capítulo 3 Un evento inexplicable Ojito, no me jodas Es que ya se murió Ya lo mataron, maldito Stan No puedo creer que esté muerto Eso demuestra que podemos irnos en un instante sin importar lo perfecto que sea nuestro cuerpo Si fuera Dios, yo también querría eso Esto es trágico Toodles estaba a punto de prestarme 16 dólares Yo necesitaba esos 16 ¿Por qué? Me están demandando por rentar un departamento que no es mío Cuesta 16 dólares estacionarse en el tribunal ¿Dónde le diré a esa persona que vaya a c***se a sí mismo? Lo estás haciendo bien Pronto terminaremos y te daremos Ah, ok, está fingiendo su muerte Qué desgra Pero tú, por tus mamadas están pinches Tenía una vida perfecta Bueno, entre comillas No podía vivir por lo menos Pero tú teniste que llegar y contarle todo a todos sobre lo que pasó Y valió madre esto Es una nueva identidad Gracias Stan Oh Dios, te extraño tanto amigo Qué tristeza Tan incauto Hoy Dejamos descansar al Toodle Toodle fue recientemente exhibido como delator de muchas familias criminales Ok Estos son los mafiosos, ¿no? Pero aún más recientemente Él tuvo que morir Asesinado por una de las muchas prostitutas en quien confiaba Pero lo más importante Toodle está muerto ahora Y quien llegue a la ciudad tratando de matarlo Puede irse a casa Dios ya le hizo el trabajo Creo que una prostituta lo mató Ah, el nombre de la prostituta es Dios Ella era holandesa, creo No más preguntas Se terminó el funeral ¿Por qué las caras largas? Es un hermoso día Hay que chismear ¿Hay alguna diferencia entre crema entera y crema para batir? Sí Le añaden una proteína para batirla más fácil Bueno Bueno, Toodle sigue vivo Fingimos todo el asunto Ay, no me jodas, Stan, te verras Eres bien pendejo que te cagas, ¿eh? No, no me estés jodiendo ¿De verdad te estás haciendo esta estupidez? No, encima los mafiosos están aquí nada más Demonios Vámonos, hora del plan B ¿Yo también iré? Por supuesto, tu padre ha estado fallando Y no puedo dejar que pienses que así opere el gran estado ¿Crees que esta es una misión para que vaya un chico de 14? No, lo siento, creí que hablaba con un hombre canoso No puede ser Toro estaba muerto y volvió a la vida Bueno, si Toro no está muerto ¿Estás pensando lo que estoy pensando? ¡Meta! ¡Medalla de oro! ¡Equipo Estados Unidos! ¡No es un sueño! ¡Esto sí está pasando! ¡Lo sé! Capítulo 4 La gran peregrinación Creo que los perdimos Y si acaso nos alcanzan, al menos moriré con amigos que nunca vi por mí mismo Estaremos bien Hay una casa en Vermont Solo tenemos que llegar ahí, avisar a la CIA Y ellos intervendrán y arreglarán todo para Toddle Me gustaba mi antigua vida Ahora seré enviado a algún lugar como la Antártida Será una buena excusa para usar mi nuevo abrigo de invierno Y tiene que haber un buen acceso a pescado fresco No habrá mucho tránsito Muy bien, de hecho lo espero con ansias Señor Toddle, ¿cómo terminó en protección a testigos en todo caso? Bueno, cuando estaba en Miss Veinte vivía en Chicago Ojito, ¿eh? Este personaje ha pasado por muchas temporadas y nunca supimos cuál era el origen de este tipo Uh, se viene Y padecía una terrible agorafobia No salí durante años Y luego un día Me obligué a mí mismo a enfrentar mis temores Ok Pero para mi mala suerte En Chicago había una convención de mafiosos Y había ahí algunas familias que no se querían entre sí ¡Cortesía de los Gambonis! Vi un golpe de la mafia Y luego otro ¡No me jodas! Güey, o sea ¡Qué suerte también tiene este tipo! P4 ¡Cortesía de los Gambino! ¡Cortesía de los Dingonis! Tuve que testificar en muchos juicios Así que me pusieron en protección a testigos Pero yo decidí considerarlo una bendición De otra forma, jamás habría terminado en Langley Falls Ni los habría conocido ¡Cielos! ¿Conocernos es una bendición? ¿No habría preferido dejar que lo matara la mafia? A veces me pregunto si lo hicieron ¿Y si esto es el infierno? El demonio vive en el infierno Ya lo creo, papá Demonios No soy bueno para chismear, ¿verdad? Papá, olvídalo Concentrémonos en que Toro... Papá, ¿por qué te detienes? Porque no es mi culpa Estoy con un chico nerd y un delator perdedor Necesito nueva energía ahora Papá, considerando las circunstancias No deberíamos invitar extraños al auto Yo estoy de acuerdo con Steve, Stan ¿Quieren tranquilizarse? Tengo que resolver este problema que tenemos Ah, descuiden, soy inofensivo Excepto por esa vez cuando yo pasaba por Chatanuga Bueno, no se puede culpar a alguien por lo que hacen Chatanuga Un amigo mío del gimnasio va a Europa todo el tiempo ¿Qué carajos, Stan? ¿Qué carajos? Y en ese momento era actuar o morir Así que me decidí y empujé a ese pulpo justo frente al tren No se puede culpar a alguien por lo que se hacen Chatanuga Sí, como dijo el caballero Señor, tengo que decir que usted es un gran conversador Cuando uno vive pidiendo transporte, tiene que hacerlo Uno depende de que la gente nos quiera en su auto Si quieres avanzar en kilometraje, tienes que mantener la conversación ¿Acaba de inventar eso? No ¡Wow! ¿Estaría dispuesto a enseñarme? Sí, sí me permite quitarme calcetines y zapatos ¡Hecho! Bien, porque ya me los quité Y podrá notarlo El sol está brillando Dos cuervos pelean por un vibrador Yo piense que era una salchicha ¿Cómo que vibrador? ¿De quién? De Francine, seguramente A Hailey le encantará esto Con tanto escribir, olvidé almorzar Voy a tomar una paleta ¡Oh! ¡Dos paletas! Esperen, estaba haciendo algo Algo que me ayudaba con mi memoria ¿Qué era? ¡Oh! ¡Dos paletas! ¡Qué tan pendejo es Jeff! Es por esta cosa que no se deben drogar Es por estas mamadas Que no tienen que fumar nada ¡Vean! ¡Las consecuencias! ¡Las consecuencias! Como pueden ver ¡Oh! ¡Y dos cuervos peleando por un vibrador! ¡A Hailey le encantará esto! ¡Oye mi amor! ¡Oh! ¡Y dos paletas! ¡Y dos paletas! Jeff Fischer Comida para hambrientos 21 gramos ¡Helado! ¿Qué tal si hacemos una prueba, Stan? Para ver con qué estoy trabajando Tuttle, empiece, jefe Eh, está bien, bueno Por mi parte Estoy disfrutando de todas las estrellas del cielo Sí No hay esto en la gran ciudad ¡Y un video en YouTube de una rata agonizando! Bien, hagamos una pausa Empecemos con un concepto llamado concuerda Y eso será muy fácil para alguien como usted, Stan Uno ¿Lo que tengo que decir concuerda con el tema de la conversación en algo? Interesante Steve anota todo eso para mí, ¿sí? Dos ¿Concuerda con el tono? Feliz contra triste Bueno Contra malo Y tres ¿Concuerda en el sentido espacial? Porque si alguien más ya está hablando La respuesta es no ¿Tiene sentido? Steve, ahora leme todo eso Cualquiera puede unir palabras Graba, trueno, piscina Oh, sí, eso se oye bien No, Stan Eso es justo lo opuesto de lo que digo 90% de una charla Es escuchar No, los mafiosos ¡Nos encontraron! ¡Es el sujeto del funeral, papá! ¡Manga esta bala, delator! A la madre tuvieron suerte, ¿eh? Estuvimos cerca Debemos tener más cuidado ¿Viste lo que le pasó a ese hombre? ¿Y crees que debemos tener cuidado? Aquí está, la casa de seguridad Ah, papá ¿Por qué no estás saliendo? Creo que tú y yo sabemos por qué no estoy saliendo Tengo que seguir conduciendo con este hombre Estoy a punto de charlar como un maestro Uy, tienes que hacer tu trabajo Trabajas en la CIA Pero Stan, eres... Es que no ma... Este episodio Stan se está pasando de verga, ¿eh? No es así ¡Cállate! Ven, ya nos hacemos bromas No es así ¡Con un demonio! Ustedes entren, volveré muy pronto ¿Ya ven lo cerca que estoy? ¡Papá, no vayas! Bueno, Steve Creo que eso te pone a cargo Mil años en el futuro Calle Cherry Callejón sin salida Por ahí No, es el refrigerador Donde estaba el cuaderno de Jeff Wow ¿Qué es esto? Mil años en el futuro, ¿eh? ¡Chicos, ya vine! Estoy 100% seguro que todos están muertos O todos están... A punto de morir El hombre me dijo que ya no podía enseñarme nada Y entró caminando al océano Ahí están, tontos Es una trama Vamos, hay que apurarnos ¿Apuntando? Bien ¿Qué tal? Un buen punto Debería ser un lápiz en Halloween ¿Lo ves? Ellos sí lo entienden No Nos reímos de ti Ah, hombre grosero ¿Cuánto tiempo después de que me fui llegó la mafia? Enseguida Tal vez dos minutos Está bien No tengo que sentirme mal por detenerme a cenar con el hombre Eso no habría cambiado nada Nuestras tres familias han peleado durante décadas Pero al buscarte, Tuttle Nos volvimos a unir pacíficamente ¿Así que significa que no van a matarme? Oh, no Definitivamente te mataremos Por favor, no pueden Él es perfecto o no Pero es un buen hombre Y me sentiré responsable si muere No, no sentirás nada También estarás muerto Al no encargarnos de los testigos Nos metimos en este lío Además, así cada familia puede matar a una persona Lo que mantendrá el equilibrio en esta incómoda alianza Solo danos un minuto para decidir quién mata a quién Lamento que hayamos llegado a esto Ah, eso pasa Es solo que Soy tu héroe en cada aspecto de la vida ¿Lo eres? No pude manejar una pequeña área donde no me mirabas como el absoluto Dios que soy Pero por fortuna nadie tiene que morir porque el gran Stan tiene un plan Lo que han olvidado es que ahora soy maestro en resolver cosas Iré a charlar Ya valió madres entonces Valimos madres Todos se van a morir Con los mafiosos y cuando estén entretenidos Salgan por atrás y llamen a la policía Eso solo logrará que te maten primero Stan Tú puedes con esto Gracias, Doodle De acuerdo A jugar brujas ¿Puedo matarlo yo? ¿Ustedes quieren ver la foto de una rosa? Sí, la veremos ¡Ay, qué hermosa! Tan roja Y yo estoy apreciando ese fuerte tallo espinoso Yo recibiría un beso de esa rosa ¡Ja! ¡Como la canción! ¡Lo está haciendo! ¡Está conversando! ¿Qué foto también compuesta? ¿Tú la tomaste? Sí, yo la tomé ¡De internet! What the fuck? ¿Qué carajo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No tiene nada de sentido Los tipos empezaron a desaparecer Porque Stan empezó a hablar bien What the fuck Y niños Stan era tan bueno para conversar Que usó su lengua de plata Para lograr convencer a los villanos Todo está aquí No, dos mil años en el futuro Oh, no me jodas Toda esta historia Era en el libro de Jeff, ¿verdad? Aquí en el libro de Fisher Después de que nuestro señor y salvador Toro murió y resucitó Este fue el primer milagro que realizó Dándole a un hombre ordinario La habilidad de convencer a los malvados Con sus palabras ¿Cómo sabemos que todo esto es verdad? Una parte de ser testigo de Toro Es la fe Cuando has recibido realmente a Toro en tu vida No mames A los pinches vibradores, güey Stan sería como el diablo Y tú de él sería como Dios Sabrás en tu corazón Que todo en el libro de Fisher es cierto ¡A la madre! Se volvió la Biblia, literalmente El diario de Jeff se volvió en la Biblia Cada historia es reveladora Cada error de ortografía es significativo A ver, un segundo ¿Cómo se supone que registró El profeta Fisher esta historia? ¿Pasó después de que su libro Fue enterrado en el refrigerador? No todas las historias son narradas En forma lineal Es hora de colorear su imagen De una rosa ¿Cómo se está revelando, eh? ¡Rosa! ¿Quieren ver una foto De una rosa? Toddle, tranquilo Ya terminó ¿Qué sucede, Toddle? Teníamos un plan La rosa iba a ser lo suyo Calla, pendejo ¿Tuviste esa arma todo el tiempo? ¡Sí! He sido un hombre marcado durante 20 años Pero jamás había tenido que usarla Bueno, los que sabían que estabas vivo Están muertos Así que Creo que puedes volver a Langley Falls O A tu vida anterior Yo Volveré a Langley Ahí es donde tengo más amigos Jamás seré tan simpático como tú, Toddle ¿Tenemos algo que hacer al respecto? Es una casa de seguridad No un Airbnb No tenemos que cargar la lavavajillas Antes de irnos La parábola del convencimiento Es una de mis favoritas ¿Podemos pasar a Max Diver Donalds? Pregúntale a tu padre Ah, aquí viene Bueno, Roger es inmortal Así que tiene muchísimo sentido, ¿eh? No me jodas Roger del futuro Aún vivito y coleando después de todos estos años 12.000 años en el futuro, ¿eh? Es irritante como todos veneran a Jeff ahora Pero hay que soportarlo Porque me encantan estas personas robots tan sexys Eh, Roger, esa mano Ah, bueno, seguramente es su esposa Pero esa mano Basta Bueno, mames Ese pinche Roger es inmortal, ¿eh? Lo triste es que nosotros nunca vamos a ver el futuro Porque no es que seamos inmortales Así que seguramente nos vamos a morir muy pronto Con la economía Con una tercera guerra que está a punto de acercarse Así que, ¡eh! ¡Eh! No me quejo tampoco, ¿no? Ah, por lo menos tenemos internet Pero bueno, chicos Al parecer eso ha sido todo Por hoy seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo episodio Yo me despido Hasta la próxima Adiosito Y bye, bye ¡Suscríbete al canal!